Se encerró nas el foco de preocupación de los automovilistas. La policía ha encendido las alarmas sobre el aumento de robos de vehículos estacionados en los últimos dos años. Es un estudio de las estadísticas de la PDI la que señala que más del 60% de los casos de sustracción de vehículos afecta a automóviles aparcados en la calle. Llegó el primer individuo, pasó como si nada le hace así súper fácil y desconecta la batería, desconecta la alarma, acá en este sector. Fue el 28 de mayo el día en que Rosa sufrió el robo de su vehículo. Lo tenía estacionado afuera de su casa en la comuna de Maipú. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando un grupo de delincuentes fijó la vista en su vehículo. Esta cámara de seguridad registró el hecho. La imagen muestra el accionar de uno de los delincuentes que con gran habilidad comienza a desconectar la alarma del automóvil. Ese fue un día viernes en la noche. Los individuos no metieron ningún ruido, fueron súper cautos, se demoraron, pero sacaron todas las seguridades que nosotros le teníamos colocado a nuestro vehículo. Tenía alarma, traía trabavolante, tenía GPS. Luego de desconectar el sistema de alarma, el sujeto se retira. A los minutos vuelven compañía de otro individuo. Levantan el capot y comienzan a realizar maniobras para anular el sistema de GPS. Tras lograrlo, abandonan el lugar por algunos segundos para retornar, esta vez abriendo con facilidad la puerta del copiloto. No sé si estudian tanto los vehículos, pero le sacaron todas las conexiones, se dieron todo el tiempo del mundo. Lo que más se demoró fue en el trabavolante, pero lo otro en segundo lo desconectaron al tiro. Tal como lo relata Rosa, fue sacar el trabavolante, como se ve en estas imágenes, lo que más les costó a los delincuentes. Pero, de todas formas, lo lograron. Otra vez, abandonan el lugar. Lo raro es que acá no había nadie, ni nadie vio nada, ni se sintió nada. Lo empujaron, ¿eh? Lo empujaron hacia atrás y lo echaron a andar, pues no, ni siquiera salieron con él empujándolo, así que lo echaron a andar con una llave. Este es el minuto en que los delincuentes empujan el vehículo. Quizá porque ya habían detectado la cámara de seguridad que Rosa tenía en su casa. Otra vez abren el capot para luego abordar el automóvil, encenderlo y huir con facilidad. Acá en Maipú está, pero un caos. Acá a minuto, acá a instante, acá en la otra esquina ha habido portonazos, en la otra esquina han robado vehículos estacionados. Según las estadísticas de la PDI, Maipú lidera el número de robos de automóviles estacionados. Lo siguen las comunas de Pudahuel, Renca, Puente Alto y Recoleta. Lo que nosotros no hemos dado cuenta con los modelos más sustraídos en el último tiempo, tienen una modalidad muy similar que básicamente es el encendido con el botón. La policía ha detectado también los modelos más apetecidos por los delincuentes. Estos son Kia Frontier, Nissan NP300, Hyundai Accent, Nissan Qashqai y Kia Rio. Este análisis justamente lo que hace poder establecer, entregar un insumo tanto al Ministerio Público como a las personas, que pongan cuidado, ¿cierto? Porque estos delitos mayormente, conforme a este análisis, ocurren entre las 12 del día y las 16 horas. Y está concentrado básicamente en algunas comunas que principalmente este estudio revela que están apuntando al sector occidente de la región metropolitana. Los delincuentes dedicados al robo de vehículos estacionados utilizan muchas veces un escáner con el que clonan la llave del automóvil. ¿Qué tal a todos? Vamos a programarle una llave extra a un Cherokee. Este es uno de los elementos tecnológicos que los delincuentes usan en los robos. En cosa de minutos, con el escáner, duplican las llaves de los automóviles. Vamos a darle switch on para ver si el vehículo enciende. Aquí lo tenemos encendido. Vamos a dejar la llave. Y ahora vamos a chequear el mando que funcione. Estos equipos, bueno, no son nada del otro mundo, ya, sino que hay escáner, ya, que son instrumentos para diagnosticar el estado electrónico de un vehículo, que traen, no es cierto, la posibilidad de reprogramar llaves, ya, tanto así como otros elementos, no es cierto, que necesitan de algún mantenimiento. Raúl sospecha que la llave del Kia Rio, que en junio dos delincuentes le sustrajeron desde el frontis de su casa en Maipú, fue clonada. El accionar de los ladrones quedó registrado en cámaras de seguridad. Aquí se ve cómo se acercan a su objetivo. El auto estaba estacionado en toda la esquina, más o menos en forma diagonal. No escuchamos absolutamente nada. Fue muy rápido todo, muy rápido. Duró menos de 20 segundos la secuencia del robo completa. Esto lo notamos después de observar cámaras en videos captados por cámaras de vecinos. Esta es la imagen del robo. Uno de los delincuentes aborda de inmediato el automóvil, mientras que su cómplice observa hacia el interior de la casa para constatar que no han sido detectados. El cómplice mira un poco, después cruza, mira hacia el interior de la casa, de hecho observó hacia el interior de la casa, probablemente por si salía alguien, se sentía algo y ya parten y bueno, se alejan rápidamente por esta calle, bueno, esta calle que se llama Monte Cassino. Es el minuto cuando el cómplice que observaba hacia el interior de la casa ingresa al automóvil, el momento en que huyen rápidamente del lugar. El robo de vehículos en el sector en que vive Raúl, en la comuna de Maipú, ha aumentado en el último tiempo. Bursosaf me ha enterado que sigue, bueno, cruzando esta parcela que usted ve aquí, hacia allá, sí, hace más o menos un mes atrás, eso sí fue con violencia, fue de tipo portonazo y hacia ese sector de por ahí, hacia allá también, hacia lo que es la calle Olimpo, ya hay, bueno, las calles siguientes, las naciones, Tres Ponientes, Cuatro Ponientes, etc. Traba volantes, traba ruedas, alarmas, corta corriente, son algunos de los dispositivos que dificultan el accionar de los delincuentes, pero no lo inhiben. ¿Qué sistema de seguridad utilizan los automovilistas? No, nada, no, no tengo, no tengo tampoco, como se llama ese, el corta corriente, tampoco tengo, tuve, pero se me echó a perder y no he vuelto a poner, en cualquier momento me la llevan. ¿Llevan como de seguridad? Traba volantes o cosas así. No, no, eso ninguna. ¿Corta corriente? No. Nada. No, nada. Lo que trae el vehículo de seguridad nada más, no tengo seguridad adicional y es un corta corriente que trae. Hay bloqueo del motor, tiene láminas de seguridad, todo eso, y obviamente tiene, ¿cómo se llama el sistema de seguimiento del GPS? El GPS, claro. ¿Qué acciones podemos realizar como automovilistas para evitar el robo de nuestro vehículo estacionado en la calle? Lo conversamos ahora, en tu día. Lo que conversamos porque quedan muchas interrogantes, Binda, y están nuestros invitados, Emilio Sábala, se suma, pero también está con nosotros el subprefecto Óscar Vácovich, jefe de la Viro Incri de la PBI. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Oiga, uno se imagina que efectivamente los vehículos o la mayor cantidad de vehículos que se roban son en las encerronas y los portonazos porque ha estado en la orden del día, ¿no? Y son las noticias que todos los días estamos escuchando, pero el 60% de ellos están estacionados. ¡Qué tremendo! ¿Cómo tan fácil robarse un auto? Bueno, lo que pasa es que hoy día hemos visto una evolución del delito y tenemos que entender también que el robo de un vehículo por intermedio de la intimidación o la violencia, como son llamados también portonazos o encerronas, es un delito grave que tiene una pena aumentada. Por lo tanto, hemos visto que hay un mercado hoy día para los delincuentes donde el robo en bienes nacionales de uso público, que es la tipificación penal de un robo estacionado en la vía pública, tiene una menor pena y lógicamente mayor facilidad. Por lo tanto, ellos lo que hacen, un estudio de la vulnerabilidad de seguridad que tienen estos, algunos vehículos que lo hemos podido ver y lo podemos comentar también a raíz de este análisis que hace nuestro Centro Nacional de Análisis Criminal para poder ellos generar esta instancia de búsqueda de vehículos en la vía pública para poder lógicamente después disponibilizarlo en el mercado informal de vehículos, de desarmaduría, cual sea la finalidad que tenga este tipo de auto. ¿Y hay autos que son más fáciles de robar? Claramente. Hoy día tenemos un mercado que está apuntando a vehículos de encendidos por botón. Claro. Por ejemplo, que lo pudimos ver en la nota donde a través del escáner ellos no demoran más de tres minutos en sustraer un vehículo y clonar una nueva... Sí, no más de tres minutos. Pero si los autos están tan caros, no dice cómo rechupar y va a ser tan fácil llevárselo. Claro. Bueno, ahí es donde nosotros podemos determinar si esto que estas bandas apuntan a esos vehículos por la facilidad que tienen, por la rapidez que pueden ejecutar ellos del delito y lógicamente que finalmente el beneficio económico que es lo que buscan los delincuentes. Oscar, yo sé que usted nos va a explicar exactamente cómo cuidar, porque que el 60% de los autos robados sea en la calle, sí o no, que es una noticia... Estacionado. Estacionado. O sea, uno cree que son las encerronas, pues no. Y aquí estamos entonces con Emilio Satterlán, por supuesto, también el subprefecto de la... Oiga, me cuesta esta palabra, espérese. Es la Viro Incri, que es la brigada de robo de la región metropolitana, ¿no es así? Sí, del sector oriental. Con el subprefecto Oscar Bacovic. A ver, Emilio, ¿qué tenemos ahí? Aquí hay una serie de dispositivos que de alguna forma dificultan la labor, entre comillas, de los delincuentes que roban vehículos. Pero conversábamos con el subprefecto Bacovic, que de alguna forma tampoco hay ninguno que es absolutamente seguro. ¿Qué pasa con estos dispositivos? A ver, lo que tenemos acá es lo que comúnmente la gente utiliza para poder resguardar que su vehículo, ¿cierto?, no sea sustraído. Pero no obstante a eso, sí, de alguna medida, esto es lo mismo que pasa con el efecto de los robos lugar habitados, en los domicilios, donde a mayor seguridad, lógicamente, que el delincuente va a preferir donde no existe cerco eléctrico, donde no hay un perro, por ejemplo, que hay mucha gente que lo tiene. Pero en los vehículos pasa exactamente lo mismo. De alguna manera esto provoca un efecto disuasivo en los delincuentes y es conveniente que lo tengan respecto, por ejemplo, a lo que es el traba volante. Por ejemplo, ¿qué pasa con el traba volante? ¿Sirve o no sirve? Todo elemento, Emilio, todo elemento que esté de alguna manera para dificultar el accionar de los delincuentes va a servir. Ya, pero espérese, Po, es que yo entiendo la pregunta de Emilio. No, se me vaya por la tangente. Si la pregunta es, cuando uno pone un traba volante, está bien, es disuasivo, pero si se quieren robar el auto, se lo van a robar igual. ¿Qué tan fácil es sacar el traba volante, romperlo o dejarlo sin efecto? Bueno, eso claramente va a tener efectos siempre y cuando va a depender de la calidad del producto. Exacto. Evidentemente que tenemos en el mercado diferentes tipos de precios, pero el estudio que se ha realizado también referente al efecto que tiene estos robos de vehículos estacionados, no hemos podido también percatar a diferencia de un vehículo que efectivamente tiene este tipo de instancias para poder evitar el robo, el delincuente prefiere donde no está. Y ahí hay dos tipos de traba volante, ¿no? Hay diferentes, tres traba volante. ¿Cuál será mejor? Para que nos recomienda, aprovechemos, Po. Mira, yo algo conozco también del tema y todo depende de la técnica del delincuente. Hay delincuentes que ya saben con un movimiento de cómo destrabar esto. O sea, demoran uno, dos minutos algunos de los más expertos. O sea, por eso no son infalibles. Están en la rueda, ¿no es cierto? Estos son para la... Yo he escuchado, es su prefecto, he escuchado que son los mejores... Es la marca comercial, ¿ah? Ah, ya. ¿Cómo se llama? Un traba rueda. Un traba rueda. ¿Es verdad que son los más seguros o los más eficientes? Efectivamente, hoy día se está usando mucho más y tiene un efecto mucho más positivo para evitar el robo efectivamente en los vehículos. ¿Cuánto cuesta más o menos, Emilio, tú que sabes de estos precios? No sé cuánto cuesta. ¿No? Y pero cuesta, por ejemplo, para una mujer, perdón que lo diga así porque uno se complica más, de qué sé yo, poder poner ese aparato. ¿Es difícil o no? No, no es tan difícil. ¿No es tan difícil. ¿Y sacarlo tampoco? Tampoco. ¿Ya? No, de hecho, en algunos edificios de departamento se utiliza este dispositivo, el que no paga los gastos comunes, el que ingresa... Sí, efectivamente. Se utiliza porque es muy fácil de poner y destrabar. Ya, perfecto. Y entonces, su prefecto... Y a lo mejor podría ser uno de los demás que... los cuales los delincuentes pierden más tiempo de alguna forma sacarlo, pero también se puede sacar. Su prefecto, usted nos decía antes de irnos a la pausa que en tres minutos se pueden robar un auto estacionado en la calle. ¿Qué tipo de auto? ¿Depende de la tecnología o qué? Efectivamente. Lo que pasa es que nosotros, al poder hacer este estudio y también al realizar la investigación a través de la unidad especializada de la Policía de Investigaciones, lo que tenemos, ¿cierto?, es poder determinar qué tipo de vehículos están sustrayendo. Y también al investigar, por ejemplo, este tipo de bandas, lo asociamos a la finalidad del vehículo. Es así, por ejemplo, como lo señalaba anteriormente, que tenemos el caso de aquellos vehículos que tienen el encendido del botón, donde ellos, ¿cierto?, a través de un escáner, ellos vulneran el sistema de seguridad, cortan la alarma, ingresan al vehículo, conectan el escáner, anulan la llave original, ¿cierto?, la configuración de la llave original, portan una llave que ellos le llaman llave virgen, y con esa la configuran y pueden salir con el vehículo, ¿cierto?, con una llave nueva configurada como si fuera la original. Es que te juro que hay un fenómeno terrible. Y con lo que cuestan los autos. Oye, a mí se me perdió la llave de repuesto, la copia. Se te perdió, que es carísima. Y sacarla. Carísima. Carísima, carísima. Son como 300.000. Sí. Me quedan antiguos, viejitos y todo, cara la cuestión. Entonces uno dice, ¿cómo rechupalla va a ser tan fácil para los delincuentes? Eso te parece. Así, en dos patas poder robarte el auto. Pero es fácil, porque esa tecnología se vende incluso por internet y no es tan cara. Justamente, Emilio, yo también lo quería señalar. Hoy día, a través de las páginas de internet, uno puede perfectamente, con una suma no más allá de los 700.000 pesos, adquirir este escáner para poder tener este beneficio económico que es sustraer estos vehículos. Y es un negocio redondo que mueve miles de millones de pesos. Y donde hay organizaciones criminales especializadas. Por ejemplo, hay gente especializada en falsificar documentos, hay gente especializada en robar determinado tipo de vehículos, en desarmarlos, en clonarlos, incluso en importar patentes falsas desde China. Es verdad. Su prefecto, una consulta. Uy, pero espérate, veamos los modelos más robados, así de pasadita, porque en verdad son vehículos de clase media, o sea, que las familias de clase media... De todos los niveles. Por ejemplo, ahí el que encabeza justamente esta encuesta de la PDI es un Kia Frontier, que es un vehículo de carga. Sí. ¿Cómo se entiende eso, su prefecto? Efectivamente, porque hay un mercado que está dirigido a este tipo de vehículos. Y en el último tiempo, efectivamente, nosotros hemos tenido un aumento del robo de estos modelos, y que finalmente son comercializados, lógicamente, una vez que son adulterados, son números de serie, números de motor, principalmente en la zona sur del país, y en las zonas rurales. Está apuntado por ser un vehículo, lógicamente, de carga. En el caso que hablábamos anteriormente, como son estos vehículos de encendido, con botón, tenemos el caso de la Nissan NP300, y un poco más atrás... ¿Pero esa Nissan NP300, esa es camioneta? Sí, es una camioneta, sí, que tiene pick-up, sí, justamente. Y la Nissan Qashqai, que son dos vehículos que en el último tiempo han tenido un aumento, pero sustancial, respecto a los robos en la vía pública. Bueno, y se venden más también, ¿pum? Sí, claramente hay mayor cantidad de vehículos que están circulando, pero ojo que las bandas especializadas saben cuáles son los sistemas más vulnerables y que les permite a ellos cometer este tipo de delitos con la mayor prontitud posible, porque ellos se dedican, esta es una banda organizada, que salen de tres a cuatro vehículos, detectan un vehículo en movimiento y, lógicamente, ellos accionan cuando ese vehículo se estaciona, y como el tiempo en que demoran son alrededor de no más de tres minutos, esto lo hemos visto nosotros a través de la investigación y las cámaras, que, lógicamente, logramos rescatar a partir de la investigación de un delito, que le es mucho más fácil y, lógicamente, más tentativo el poder robarlo. Y el hecho de que estos vehículos sean más robados no tiene relación tampoco con la vulnerabilidad, sino que también con la demanda. Con la demanda. En el caso de esta Nissan, de esta Hyundai, justamente se debe a que hay poco repuesto, por ejemplo, para estos vehículos, por el tema de la pandemia, que no llegan, justamente, ellos saben cuáles son las piezas, de qué vehículos, y se convierten en los vehículos más robados. ¿Tenemos más, su perfecto, más gráfica de autos más robados? Sí, bueno, lo que pasa es terminar, ¿cierto?, con el Hyundai Accent, y ahí, lógicamente, que tenemos las comunas que mayormente registran este evento desde el estudio que realiza el Centro Nacional de Análisis Criminal de nuestra institución. ¿Están robados, estacionados, y también en la vía pública, o a Portonazos, en Serronas, o solamente estacionados? Esto tiene que ver con Portonazos y en Serronas. Este aumento de delitos donde particularmente es asociado al sector occidente de la región metropolitana, y también en el sector centro, Comuna de Santiago específicamente, pero que está asociado a los enlaces de la autopista, que esto ha sido muy recurrente en conversaciones en la última semana, digamos, a los eventos que han ocurrido. Entonces, claramente tenemos el enlace de Autopista Central con Costanera Norte, en la Comuna de Santiago, tenemos el enlace de Ruta 68 con Américo Despucio, y Pajaritos, Américo Despucio, y la Ruta 78, donde mayormente ocurren este tipo de hechos. Su prefecto, yo tengo que hacerle una pregunta porque yo creo que es súper, súper importante saber. ¿Hay lugares más peligrosos, digamos, no más peligrosos, más vulnerables para dejar el auto? Es decir, si lo dejo en la esquina, ¿es mejor o peor que si lo dejo en una zona, no sé, en la mitad de cuadra, si hay debajo el farol, obviamente, al frente de un edificio, o si está oscuro, ¿dónde es más fácil que se roben un auto? La verdad que la vulnerabilidad que pueda provocar el hecho de que a uno le sustraigan el vehículo va a depender de las condiciones del vehículo propiamente tal y también del lugar que hace que al delincuente se le haga mucho más fácil, un lugar que no tenga cámara, que no tenga buena iluminación, que tenga poca afluencia pública, no obstante que la mayor cantidad de vehículos sustraídos en la vía pública ocurren en la Comuna de Santiago, en el sector, digamos, comercial de Santiago. Entonces, porque también es tan rápida la forma de actuar que las personas no se dan cuenta también que alguien está operando bajo esa modalidad. Entonces, claramente, sí podemos nosotros tomar algunas medidas donde, por ejemplo, hay gente que parquímetros, ¿cierto?, lugares de estacionaderos de vehículos donde hay gente que los cuida, lugares donde está mucho más visible, donde hay mayor tránsito de personas, donde tenemos luz. Debajo de un poste de luz, mejor, de todas maneras. Claramente, eso va a disminuir la probabilidad de que le puedan sustraer el vehículo. Oiga, yo me acuerdo de que... No, no me acuerdo si fue en este programa, fue en el Aquí Somos Todos, pero un caballero que tenía estos camiones tres cuartos que habíamos visto, por tercera vez se lo robaban. Eran distintos, uno lo había recuperado, después lo robaron, en fin. Pero la cuestión es que tenía el traba volante, tenía el traba rueda, y se lo llevaron igual, y con alarma, y era, parece que lo empujaban. Y por las cámaras de seguridad como que lo iban empujando entre un grupo, pues seis personas lo iban empujando. Entonces ahí uno dice, pucha, aunque tenga cámara, tenga todo, igual me lo van a robar. ¿Qué es lo más seguro finalmente para proteger mi autito? A ver, yo quiero comentarte algo, Ángeles y Mirna, referente a un caso donde una banda se dedicaba a robar los vehículos con una grúa, los vehículos estacionados. Entonces llevaban una grúa, los levantaban y se los llevaban. Sí. O sea, lamentablemente existe, lo conversamos con Emilio fuera de cámara, que este nivel de especialidad o de crear nuevas formas de poder llevar a efecto el delito, y lógicamente que eso trae del vehículo. Son diferentes tipos de delincuentes, incluso conversábamos con Óscar, que de repente, por ejemplo, en los casos de los portenazos en las encerronas, habitualmente son jóvenes, jóvenes entre 12 a 13 años, para arriba hasta 30. Pero en el caso, me decía Óscar, de los que roban vehículos estacionados, es diferente. Cuéntales tú, Óscar, más o menos, cuál es la circunstancia. Bueno, la Policía de Investigaciones está desarrollando y ha desarrollado en los últimos años, debido a este fenómeno delictual que ha ido creciendo, lamentablemente, y ha crecido en violencia también, hemos desarrollado diferentes investigaciones y hemos podido determinar a partir de este análisis que las bandas tienen perfiles totalmente distintos, objetivos distintos y está en un rango etario que es mucho mayor el de robos de vehículos estacionados versus los menores de edad que en su gran mayoría de las 15 bandas que hemos en los últimos dos años desbaratado, el 90 y más del 95% son menores de edad. Claro. ¿Pero esto es por la expertiz? ¿Es porque hay gente que más avesa? ¿Es como que tiene mayor conocimiento del funcionamiento de los vehículos? Es que si nos ponemos a pensar, tenemos estas dos bandas con objetivos distintos. El delincuente o la banda que está especializada en el delito de portonazo encerrona, ellos simplemente se suben a un vehículo, sustraen un vehículo generalmente en los alrededores de donde residen, con ese vehículo van a lograr su objetivo, que finalmente es el vehículo, ya sea de alta gama o no, pero además de eso también todas las especies que porten las personas en ese momento en el vehículo o que porten, cierto, ellos en su cuerpo. Por lo tanto, eso va a tener un enriquecimiento por parte de ellos que va a ser inmediato en la venta del mercado informal y también con la comercialización en el mercado informal también del vehículo, pero no obstante a eso, tiene que ver también con ganar un estatus dentro de sus pares, porque por eso también hemos visto cómo graban ellos, cierto, el momento del robo, en la bajada, cierto, que le llamamos nosotros a través de la autopista y lógicamente que después muy cerca de sus domicilios, lo cual nos permite también nosotros levantar cierto tipo de información. No obstante, en el caso de los vehículos que sustraen en la vía pública, ahí hay un estudio que generan ellos a partir de la, como les dije anteriormente, la vulnerabilidad que pueda tener el vehículo y lógicamente que además tiene una pena que es mucho menor. O sea, es diferente participar en una banda que se dedica a un encerrón a un tonazo que se robó con intimidación. Lógicamente, entonces tiene una pena menor, porque son delincuentes que generalmente están asociados a una historia delictual de este tipo de hecho. Perfecto, entonces en su caso, ¿usted deja el auto en la calle o prefiere no estacionar en la calle? Derechamente. A ver, bueno, el sistema que tiene seguridad de mi vehículo, afortunadamente está prácticamente, según los estudios que hice antes de comprar el auto, la verdad es que el vehículo menos robado, pero... Pero dice, no es robable, dice usted. O sea, puede ser, pero con una luna yo creo que se lo van a llevar. No hay ningún vehículo infalible. Sí, no hay ninguno, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando yo estaciono en la vía pública, generalmente a través, busco una cámara, busco la luz, efectivamente, yo utilizo también el sistema para trabar el volante que viene incorporado en el vehículo. Oiga, perfecto, una de las cosas de Emilio y Ángeles que yo quedé súper impresionada es cómo han subido los seguros de los autos. Sí, carísimo. Hay seguros que ya casi no se pueden pagar. Vamos a revisar. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Un Chevrolet Sale que cuesta... A ver, hablemoslo así. 47.539 pesos. Ese es el precio que costaba... Fíjense ustedes, en 2021, un año después, casi el doble, 92... Bueno, más del doble. 92.000 pesos cuesta un seguro para un auto Chevrolet Sale. Sigamos bajando. Chevrolet Tracker, o Tracker, no sé cómo se llama. Tracker. Tracker, exactamente. Tracker. Costaba 47.539, subió a 90.662, el doble. Pero este se pasó. Hyundai Tucson, 35.654 en 2021, 114.000. Aquí hagamos un doble clic, porque la Hyundai Tucson está dentro de los autos más robados, ¿no, subprefecto? Eso es lo que quería acotar, Ángeles, muchas gracias, pero señalar que justamente los vehículos que han aumentado en cuanto al seguro son hoy día los vehículos más robados en nuestro país. Exactamente. Prácticamente se triplicó, ¿ah? Pero imagínate, imagínate, Emilio, pagar de 35.000 a 114.000. Sigamos, un Kia Morning. Ya, Kia Morning chiquitito, un city car que uno lo estaciona en todas partes, que es baratísimo, el, ¿cómo se llama? La benzina, tiene mucho ahorro y todo. Ya, ya, pues imagínate, el Kia Morning, ¿qué costaba? 32.683, no lo dice, pagable. Sí, pues. 72.805, pues imagínate, al año, piensa tú que en 10 meses son más de 728.000 pesos. El Mazda CX-5. Ese auto es grande. Se pasó, no, se pasó, mira, 38.625 y ahora está en 129.245. El UF se triplicó. 4 por 3, 12, claro, se triplicó. Oye, pero espérate, el Mazda CX-5, yo no soy experta en auto, su prefecto, pero corríjame, por favor, y ayúdeme con esto. Este auto tiene potencia, es un auto grande, entonces, ¿es atractivo para una encerrona, por ejemplo? Sí, claramente, todos los vehículos con mayor cantidad de potencia van a servir para que el delincuente tanto ejecute el delito como también para posteriormente darse a la fuga o incluso en una persecución evitar que la policía lo pueda detener. Claro, entonces, ¿se podría entender y explicar que suba de 1,3 UF a 3,9 UF? Sí, claramente, por eso, insisto, yo, a ver, la verdad es que desde la experiencia investigativa, no recuerdo que el Mazda CX-5 sí hemos tenido hechos donde han ocurrido delitos donde el objetivo ha sido este auto, pero no lo teníamos en aumento, pero en general también me gustaría decir que nosotros tenemos, por ejemplo, el Chevrolet Zay, el Kia Morning, el Suzuki Baleno, vehículos que son robados por el medio de la intimidación o violencia que están asociados a las empresas de transporte que hoy día se utilizan a través de plataformas digitales. Sí. Entonces, con esos vehículos ellos solicitan la presencia, ¿cierto?, el servicio de un vehículo que están asociados generalmente a eso, si el estudio nuestro justamente establece que el Chevrolet Zay es el vehículo más robado, entonces, y que está asociado a las aplicaciones, por lo tanto, con ese vehículo finalmente ellos van y roban otro. Sí, pero mire, sigamos porque esto es bien interesante, porque la verdad yo estoy súper impactada, o sea, a mí me parece, bueno, ya lejos el Mazda CX-5 se disparó tres veces, como dice Emilio, MGZS, 41.596 en 2021, se dispara a 93.525, el Peugeot 3.008, de 53.000 pesos a 117.000 y tantos, el Suzuki Baleno, como decía usted, su prefecto, de 41.526 a 93.901, el Suzuki Swift, que es chiquitito, ¿no es cierto?, 44.568, casi 80.000 pesos, o sea, hoy día tener un auto es, sin duda, es un lujo, o sea, lujo nunca fue más lujo, Toyota RAV4, de 47.539, que también está entre los más robados, 95.419, afírmate, Ángeles, ¿qué hacemos con esto? No solo con la inflación. Es que, claro, es que aquí uno se pregunta, estos precios... No solo tiene que ver con la inflación, ¿no? Claro, no tiene que ver 100%. Porque ahí aumentan hasta el triple los valores en UEF. Claro, ahora consideremos que todos esos vehículos son los que más se han vendido también durante el último periodo, son autos familiares. Pero insisto, son también los autos donde hay escasez de repuestos. Su prefecto, ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque sabemos que los delincuentes van mutando, ¿se acuerda cuando se robaban los cajeros automáticos y teníamos...? Pero, ¿se hace cuánto? No tanto más allá de tres años atrás, los cajeros automáticos era el tema. Hoy día son las de Sarona y los autos. ¿Qué tiene que pasar para que esto se detenga? Bueno, a ver, principalmente hoy día la Policía de Investigación, a través de su Jefatura Nacional de Robo y Fuegos Criminales, lo que estamos fortaleciendo es la investigación bajo la modalidad IR 360. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, a partir de las investigaciones de bandas delictuales que se dedican a estos fenómenos delictuales, porque nosotros lo que hacemos es investigar fenómenos delictuales de alta complejidad y que afectan a la sensación de inseguridad, que hoy día hemos visto, ¿cierto? El resultado de la ENUS, que es un aumento bastante importante de la sensación de inseguridad, lo que hacemos es no solo investigar la banda que se dedica a robar estos vehículos, sino que también a quienes encargan estos vehículos, quien, como lo decía bien Emilio, a toda la estructura que está detrás. No es solamente, ¿cierto?, aquellos que andan en la vía pública, se bajan, ¿cierto?, con una arma de fuego, intimidan a la persona y se llevan el vehículo. Pero hay toda una organización detrás y a eso es lo que hoy día estamos trabajando. El prefecto, ¿y en qué sentido le pudiese decir a la gente quiénes están detrás? Explicarle. ¿Cómo funciona este grupo? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, Emilio, es determinar cuál es el objetivo del robo de cada vehículo. Tenemos mercados totalmente distintos. Uno es el desarme, otros son cambiarlos por drogas, ¿cierto?, en el norte de nuestro país. Tenemos también utilizarlo para la comisión de otros delitos también graves y violentos, para cometer el mismo delito, incluso para ostentarlos en su círculo, para lo que hablaba yo de este estatus que ellos quieren lograr. Pero hoy día tenemos un mercado que es bastante importante, que dice relación con la comercialización, la clonación, el gemeleo, como se le llama, y la inscripción fraudulenta, con papeles falsificados, incluso en el registro civil, donde podemos obtener una placa patente original y documentos originales. Increíble. Subprefecto, queremos seguir profundizando en eso, pero antes tenemos...